¡Hola, hola cocineros! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Jazz, bienvenidos a mi canal de cocina A la cocina con Jazz TV Perdonen chicos por no grabar un video en esta semana Y en estos días, porque obviamente hemos hecho recetas antiguas Y por eso no hemos traído ninguna nueva receta Pero es todo mi gente, vamos a traer una muy buena receta En el día de hoy en este canal Un postre mi gente, preparen su adelantad Preparen los ingredientes Para preparar junto conmigo Porque ya vamos a preparar juntos este postre muy delicioso mi gente Para que le leiten en sus papilas gustativas Que se llama dulce de guanábana ¿Quieren saber cómo? ¡Vamos a preparar esta deliciosa receta! ¡Suscríbete! 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 Integramos todo Armamos el pastel Una capa de crema y una capa de galleta Y así sucesivamente Lo refrigeramos por 24 horas ¡Gracias!